El día de hoy les vamos a mostrar el top 5 de las duchas eléctricas que tenemos en Sertools. Primero, empezamos con esta ducha eléctrica Lutzo Blanca, valor $165,000 pesos, disponible en color blanco o negro. Es una ducha que viene con una regadera de 8 pulgadas cuadrada o redonda, que cuenta con sistema de agua caliente automático. Segundo, seguimos con esta ducha eléctrica Lutzo Negra. Es una de nuestras duchas preferidas, ya que tiene un diseño bastante novedoso. Con una regadera de 8 pulgadas cuadrada, disponible en voltaje 110 y 220. El valor de esta ducha es $170,000 pesos. ¿Cómo es el proceso de instalación de estas duchas? Si tienes dudas, vea nuestro perfil que ya tenemos demasiados videos donde podrás encontrar la guía de instalación. Tercero, ducha eléctrica con regadera de dos funciones. Cuenta con una regadera de doble función, si queremos chorro continuo o tipo lluvia. Valor de esta ducha, $170,000 pesos. Es una de nuestras preferidas, ya que cuenta con sistema graduable de temperatura, agua fría, agua tibia y agua caliente. ¿Eso qué beneficio tiene? Si algún familiar no se quiere bañar con agua caliente, lo que vamos a hacer es mover la perilla y listo. Vamos a tener agua fría al instante. Cuarta ducha, la Premium Zen, 15 centímetros de diámetro. Es una ducha pequeña, sistema automático, valor $70,000 pesos. Incluye una teleducha que la instalamos aquí. Y ya elegimos por dónde quiere salir el agua en el momento que nos vayamos a duchar. Quinto y último, tenemos la ducha con Tiki, con sistema dirigible. Es una ducha que también tiene graduación de agua fría, agua tibia y agua caliente. Valor $98,000 pesos. No requiere tubo de instalación. Tiene sistema de agua fría, tibia y caliente. Es una ducha que viene con esta regadera pequeña y es dirigible. Las duchas eléctricas vienen en voltaje 110 o 220. Al momento de instalar nuestra ducha eléctrica, nos genera alguna desconfianza mezclar agua con electricidad. Pero no despreocuparte, porque al realizar una adecuada instalación, no van a ocurrir accidentes.